Pablo López pone fin a los rumores de su relación con Miriam con un vídeo. La complicidad entre Miriam y Pablo López es evidente. Desde que la gallega dejara la Academia de Operación Triunfo, el acercamiento entre los dos artistas se ha hecho cada vez más grande. Tan solo unos meses después de esto, presentaron No, una colaboración entre ellos. Y ya el día en que acudieron al plató de O.T., se pudieron apreciar las miraditas y buen rollo que tienen. Por si fuera poco, Miriam ha sido la elegida por el malagueño para que la acompañe en su aventura en la voz. La gallega le hará de asesora durante las batallas donde Pablo definirá su equipo para la final del Talant. Pero, cuando más evidente parece que hay una relación entre ellos, Pablo López se ha apresurado a callar los rumores con un vídeo en sus redes sociales. El mensaje que ha enviado el cantautor es claro, que se acaben los rumores, estoy con él. En el vídeo podemos ver como mientras Pablo va haciendo miradas extrañas, David Bustamante se acerca a él y le planta un beso en la mejilla. Está claro que Pablo quiere desviar el foco, pero no sabemos si será suficiente. Tendremos que seguir muy de cerca para ver si de verdad son solo amigos o hay algo más entre ellos. En todo caso, que viva la amistad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!